La selección de Panamá está virtualmente clasificada a los cuartos de final de la Copa Oro, pues es claro que buscarán cerrar la fase de grupos líderes absolutos e invictos, y pues a pesar de su gran momento no están exentos de los problemas o inconvenientes, y en el último duelo surgió uno que genera muchísima preocupación en el técnico. La selección de Panamá logró dos triunfos importantísimos en estas primeras dos fechas de la fase de grupos de la Copa Oro, están a unas horas de culminar líderes absolutos e invictos cuando se enfrenten a El Salvador, pero habría un problema que ha causado muchísimo dolor de cabeza en el técnico Tomás Cristianzen en este momento, y es en cuanto a las lesiones de una de sus piezas más importantes en este torneo que es su lateral derecho Michael Amir Murillo. El defensor desde hace varios meses viene padeciendo problemas, pues su lesión más fuerte se dio cuando disputó el último partido de UEFA Conference League con el Anderlecht, se pensaba que se perdería la Copa Oro por esa lesión, pero logró llegar. Sin embargo, en el último duelo ante Martinique Alaceli sufrió dos bajas importantísimas como ser la de Murillo y Eric Davis, sus dos laterales titulares que fueron figuras en estos últimos partidos de la roja en la competencia. Esto le viene a generar problemas al técnico ya que ahora deberá iniciar a evaluar posibles variantes en caso de que sus bajas se confirmen de manera definitiva, esto a solo unas horas del duelo ante El Salvador. La buena noticia es que el reglamento de la CONCACAF le brinda la oportunidad al técnico danés de buscar algún relevo en caso de que pierda a uno de sus jugadores de manera definitiva, pero esto solo pasará en los cuartos de final y podría ser con cualquier jugador que figure en la lista preliminar. En conferencia de prensa el técnico dijo que en caso de que Murillo se confirme que está lesionado, ya tiene listo su reemplazo, a pesar de que todavía no es oficial, pero si ya sabe quién sería el sustituto perfecto para el lateral. Mientras que en el caso de Davis hay otras variantes como José Córdoba o Samir Ramírez. Todavía no hay un comunicado oficial que indique que estos futbolistas no podrán estar lo que resta de la competencia, pero si viene a generar un problema para el técnico danés, ya que estas son dos de sus piezas más importantes y que trastoca sus planes de cara a lo que se viene en los cuartos de final. ¿Pero ustedes amigos con qué futbolistas reemplazarían a Davis y Murillo en caso de que se confirme su lesión? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.